Buenas noches Colombia Aquí estoy con mi nueva cámara para el nuevo cuadro de honor Para las fotos, pero a ver como Va a necesitar ayuda, Soldado Bicolta Presenta ¡Soldado Bicolta! ¡Soldado Bicolta! ¡Cómo me le va! ¡Bien, agonía! ¿Cómo que agonía? Respetemos, pues ¿Qué ha hecho? Lo más de bien, mi tete Firme, a ver Saca el pecho Ya sé, tomó las fotos para el nuevo cuadro de honor ¡Ay, no, mi tete! Pero hoy tenemos esa tarea, señor Porque mire lo que me compré ¡Ay, tan bacano! Es una cámara de las nuevas, pues, tan chévere, mi tete ¡Pero, espera! ¡Suevecito, pues, a ver, hombre, que la va a dañar! ¿Está embobando o qué? ¡No, mi tete! Es digital ¡Ay, verdad! ¡Ay, sí, mirá, es digital! ¡Pero, hombre! ¿Está embobando o qué? ¡No, mi tete! ¡Firme! ¡Saca el pecho! ¡Arrrr! A ver, dígame, ¿qué novedades tenemos hoy? Mi tete, señor, y tal es que tenemos cuatro novedades ¿Cuál es la primera? La primera novedades, ¿qué, cómo le parece? Que le di un beso a la secretaria de mi coronel y me dejó sin aliento ¿Cómo así es que la secretaria besa rico? No, es que me pateó bajito No, le pasa por atrevido, señor ¿Qué otra novedad tiene? Mi tete, la otra novedad, ¿qué, cómo le parece? Que el cocinero de la cocina me está quitando el sueño ¿Pero qué es lo que le está pasando? ¿No le da pena? ¿Cómo hay que otro hombre le está quitando el sueño? Porque me está dando el tinto muy cargado Mi tete, la otra novedad, ¿qué, cómo le parece? Señor Que por fin descubrí quién fue el que se le robó sus botas Muy bien, soldado, así es que me gusta Manténgala abogada con mis cosas Venga, aquí lo que yo no le voy a decir a nadie ¿Quién se me robó las botas? Un ladrón Irme a ver, hombre Saca el pecho Lobos No, pero ¿Cómo? No, mentira, lobo, ¿no? No 40 lobos, le dije Manténgala, mi tete Aú 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 Señor, le dije, lobos ¿Por qué tiene que hacer así? Porque es el lobo del aire Por la hora Te va a tocar ir a pagar a que le tome la foto, no le va a tomar nada Ay, no, mi tete, yo le tomo la foto y usted también tómeme la mía, dale Dale, puede haber Sí Pose Pero pose como hombre Mire, mire, ve esta barriga, señor Es que no puedo porque vengo lleno Es que estaba tragando y quedé hincho, mi teniente Hombre, ya, no sea ordinario, hombre, aprende a hablar ¿Por qué? No sé, y cuando uno acaba de comer no se dice lleno, ni hincho, ni nada de eso ¿Cómo se dice? Satisfecho Ay Que sí, satisfecho Ay A ver, mire Siempre le voy a dar vuelta al caballo Ah, sí, al que está allá atrás, mi teniente Sí, ¿cómo está el caballo? Está satisfecho de garrapatas No sea bruto, hombre, a ver, le tomo la foto para el cuadro Pero bien serio, como todo militar, señor Eso Está como oscurita Es de otra vez Pero de frente, señor Venga veo, venga veo A ver, hombre Vea, como le quedaron esos ojos Cierra esos ojos Vos me vas a bañar con este recónchame los ojitos Bájémosle a la voz, pez A ver, toma, pero ahora sí, en serio, hombre Ay, está bonita Es que, ay, que no, hombre Vea, como quedó de chévere Ay, ya le tomo la suya, mi tete Bueno, respetico, pues Sí, mi tete A ver, ahora sí Este es muy feo ya, ¿eh? Venga, venga, vamos la respetica Venga, vea, cómo quedó la foto Mira Ay, ya había pechujona quedó A ver, hombre No, amigas, porque a mí me gustan las mujeres Con bastante gusto ¿Verdad, mi teniente? Sí, señor ¿A usted? No, a mí sí, con dos nomás O sea, bruto No me esculque la cámara No me esculque, a ver, a ver Ay, son las fotos que le tomé a mi esposa ayer Ay, está su esposa Sí, qué tal bonita, ¿no? Sí Y se viste lo más de bien Y rápido No, no, no No, mi teniente, espere, espere, espere Venga, mi teniente Pues yo viendo todas estas fotos de un mujer ¿Usted tiene fotos de un mujer beringa? Ay ¿Cómo es? ¿Le ocurre, hombre? Yo no tengo fotos de mi esposa así Pues entonces le vendo dos que tengo acá A mí me vende Y me va a ver ¡as encías! A mí me vẽ